Bueno, gracias por estar ahí justo en El Foco y esta noche en El Foco tendremos un invitado que todos, prácticamente todos, hemos oído hablar de su proyecto en el que todos nos informamos y nos enteramos de lo que acontece en las calles, en las autopistas, en todas partes, en materia de tránsito, lamentablemente, con relación a los accidentes. Nos encontramos y le damos la bienvenida, con gustísimo placer de tenerlo, a Aníbal Germoso, director, bueno, creativo y emprendedor del proyecto Accidente RD. Muchas gracias por la invitación. Yo contento de compartir con todos ustedes estos temas tan interesantes, y sobre todo en este país. Aníbal, vamos a entrar en materia. ¿Qué es Accidente RD? Mira, Accidentes RD es una plataforma en redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, pero principalmente en Instagram, donde es que tiene mayor alcance, dedicada a informar en tiempo real cuando acontece un accidente de tránsito, con la intención de que las personas se enteren y, de alguna manera, traten de evitar la rota del accidente, principalmente porque pueden ser producto también del accidente, ver si involucrado en él, y también de la congestión. Esa fue la idea original. Ok, esa es la idea original. La idea original. La idea original. Evitar que la gente circulara por donde iba a haber un tapón como consecuencia de un accidente. Exacto, y al mismo tiempo, sensibilizarlo, porque todo el dominicano piensa que vamos muy mal en temas de accidente, y realmente es peor. Pero nadie hace nada. Exacto, entonces, que hicimos como, que como el celular es la herramienta que todo el mundo tiene en la mano, vean, es más fácil lo que está pasando, y sensibilizarlo, para que de alguna manera ellos mismos entiendan la gravedad del problema. Esa fue la idea original de accidente RD ahora. Cuando tú dices, esa fue la idea original, evidentemente nos conduce a que ha tenido un giro. ¿Cuál es el giro que la gente le ha dado? Porque al final la gente es la que va demandando. Sí, que es precisamente, y me encanta hablar de eso, porque esa fue la idea original. No nos dimos cuenta cuando los seguidores se convirtieron en los reporteros de la página. O sea, accidente RD es la plataforma con la mayor cantidad de reporteros, porque cada seguidor, en cada rincón, incluso internacional, tú no me vas a creer, pero de Dubái no han mandado video. Un dominicano en Dubái, que es raro ver un accidente en Dubái, ha grabado en Suiza, mira, está pasando accidente RD, está ocurriendo un accidente. Eso no nos lo esperábamos, que se identificaran tanto con la marca, que por el hecho de no salir en la página, manejaran de manera prudente, nosotros queríamos educar, pero no sabíamos que la persona, con miedo a salir en la página, también conduce de manera prudente. No se ve en rojo pensando que alguien lo va a grabar y lo vamos a subir. O sea, que accidente RD salió con la idea de orientar a las personas donde hay un accidente, miren, no circula por esa zona y es muy válido. Y de repente la gente se empoderó, le ha dado un giro, se convirtió, porque precisamente la pregunta que yo te iba a hacer era en esa dirección, de que ustedes se nutren, o sea, de un recurso que ustedes establecieron o de la misma gente, pero ya tú me lo ha contestado, la misma gente graba. Ahora, tú dices también que el objetivo era concientizar a la gente, y la gente le tiene temor realmente a conducir de manera temeraria por no salir en las redes, realmente la gente le tiene respeto a eso. Le tiene temor a verse expuesto en una página con tanto alcance, porque aunque tenemos alrededor de medio millón de seguidores, una cuenta pública que mucha gente no consume y no le dio a seguir, pero la realidad es que hemos llegado a un millón de seguidores en alcance. Entonces la gente tiene miedo de que lo graben cometiendo una imprudencia y lo expongan a nivel nacional como una persona imprudente. Entonces eso ha logrado que la gente se cuide y no quiera verse expuesto a que un familiar, un amigo en el trabajo, incluso te pueden hasta votar por los videos. Sí, ya he hecho, ya ha ocurrido. Ya ha ocurrido realmente. Ya ha ocurrido. No es nuestra intención, pero entendemos que al final... Régimen de consecuencias. Régimen de consecuencias. Es un imprudente que se sale de la vida, que a lo mejor... Causa y efecto. Y a lo mejor te evitamos una... Causa y efecto, causa y efecto. La verdad, lo ideal sería que ustedes no tuvieran que publicar a nadie cometiendo imprudencia. Lo ideal sería esa, que la gente no la cometiera. Bueno, tú hablas de alcance. Un millón y tanto de seguidores. La gente recomienda, hace sugerencias, orienta. Tiene usted algún mecanismo para que la gente pudiera orientar desde el punto de vista. Porque lo que tú me estás planteando tiene mucho que ver con el hecho. O sea, lo que ocurre. Ahora, ¿qué mecanismo, qué dinámica ha establecido esa plataforma para evitar, por ejemplo? Mira, nosotros recibimos mucha información, mucha consulta, hay muchas dudas del tema del seguro. Lo que no sabemos lo averiguamos y le contestamos. Ok, o sea que ha ampliado el espectro. Ha ampliado el espectro. La gente también nos hace sugerencias. Mira, habla de este tema o informa sobre este tema. Por lo general, semanalmente ocurre un tema relacionado al tránsito, al accidente, que hay que tocar y que está viral y es importante. No solo por el hecho de que sea viral, sino que son temas importantes. Nosotros sí nos cuidamos en tema de las publicaciones de que sea agresiva. Nosotros tú buscan otro contenido. Nunca hemos publicado un muerto y si tenemos la necesidad de publicarlo, entonces se censura a un nivel que no se aprecia nada. Y si nos mandan una información, no queremos ser los primeros en publicarla, sino validarla. Por eso quizás no la publicamos. Y mira que lo publicamos rapidísimo porque un equipo que está detrás de la plataforma, que mucha gente pensaba que era yo únicamente, pero un equipo. Y lo que se hace es que se valida la información. Porque al final lo que queremos informar es que ocurrió un hecho puntual en un lugar puntual, no tanto detalle de sobre cómo fue. Ok. Ustedes, hoy estamos en una dinámica, y no la podemos ignorar, hoy estamos en la dinámica de las primicias. De quién publica primero, de quién gana los likes primero, de quién tiene los views primero. Y en esa dinámica y en esa lucha se ha priorizado por llegar primero versus la responsabilidad social. En ese aspecto, por ejemplo, cuando a ustedes les llegan los hechos, ¿priorizan en esa parte o priorizan en el hecho de que, por ejemplo, un familiar no vea a través de las redes, sea que se entere que se le mató a alguien? O sea, en algunos países, y en casi todos los países desarrollados, hasta que los organismos oficiales no contactan un accidente, murió una persona, hasta que la policía o la autoridad competente no contacta al familiar y le informa, la identidad de esa persona no se hace pública. Porque lo más terrible que le puede pasar a alguien es encontrarse, que un familiar suyo que murió en un accidente, su información, la primera información fue que la vio en unas redes. ¿Ustedes procuran manejar esas situaciones? Nosotros procuramos manejar eso, pero no te voy a mentir que ha ocurrido lo que usted dice. No ocurre, se escapa, por lo mismo que te digo, la dinámica. Y sin ni siquiera decir, por ejemplo, nosotros no publicamos ni el nombre ni la imagen, nosotros publicamos el vehículo accidentado y el lugar del hecho. Pero ¿qué sucede? A veces el familiar, el amigo, reconoce el vehículo. Sí, pero eso es válido, pero eso es diferente. Y eso es lo que nos ha sucedido, que hay personas que no han escrito, pero al mismo tiempo entendemos que no fue malo, que la persona nos dice, mira, me enteré que mi hijo tuvo un accidente porque lo vi en la página, inmediatamente ahí supe por qué no aparecía, fui al hospital, lo encontré. Ok, pero eso está bien, eso ya es un aspecto positivo, pero yo lo digo porque aquí, no lo digo en el caso de la página de ustedes, pero aquí cualquiera hay un accidente y los mismos que hacen el levantamiento, policía además, seguido le hacen dos fotos al documento y al fallecido y lo empiezan a viralizar y de repente, y ha ocurrido gente que se entera de una tragedia como esa porque alguien subió la foto, caramba, y eso de verdad es terrible. Estamos conversando con el creador realmente de la página Accidente RD, hay que decirlo, un emprendedor, una persona joven, preocupada por orientar a la ciudadanía en una dirección y obviamente, y qué bueno, porque el espectro se ha ampliado de esa plataforma y ha servido para que la gente se concientice. Después de la pausa, vamos a seguir conversando sobre esta página de Accidente RD y otros aspectos. Gracias, estamos conversando con Aníbal Hermoso, director y además el creador de la plataforma Accidente RD. Aníbal, un proyecto como este, una plataforma como esa, que tú adelantabas ahorita, que la gente siempre piensa que eres tú, y es un equipo. La gente, bueno, es importante que la gente entienda que un proyecto de plataforma, cuando es tu Instagram, que tú subes tu cosita, eso es una persona, pero cuando es un proyecto como ese, que hay que filtrar, hay que evaluar, hay que validar, es todo un equipo de gente. ¿Cómo se costea eso? Si la gente se quiere anunciar, si una persona se quiere anunciar, ustedes tienen un millón de usuarios, si una persona se quiere anunciar, ¿qué mecanismo tiene con ustedes? ¿Hay un mecanismo? ¿Hay tarifa? ¿Cómo funciona? Sí, mira, realmente esa parte nosotros la manejamos con una empresa de publicidad, de mercadeo, escriben por el DM que les interesa saber para promocionarse, y como nosotros somos totalmente ajeno a cómo funciona ese mundo, que es bastante complejo, entonces les pasamos la información, esas personas se ponen en contacto y se ponen de acuerdo en cuanto a lo que quieren, porque la publicidad de nosotros es diferente. Nosotros, tú vas a ver muchas marcas conocidas que se promocionan con nosotros, pero hablando de lo mismo, de seguridad vial. Ok, en esa misma dirección. En esa misma dirección, nosotros tratamos de convencer a los que quieren promocionar, que se queden en la línea de la seguridad vial, de la educación vial. Ah, qué bien. Y es bien aceptada, realmente tienen el alcance que quieren y los resultados que quieran. Al final funciona para ambos. ¿Tienen algún tipo, ustedes, de reserva, por ejemplo, procuran o tienen algún veto para anunciar productos que son contraindicados para el conductor, por ejemplo, alcohol? Mira, increíblemente, a nivel de las redes sociales y a nivel privado, con quienes más hemos trabajado, campañas de seguridad vial es con compañía de alcohol. Sí, porque son los que más, de hecho, son los que más invierten en la concientización de conducir sin tomar. En ese sentido, hay limitaciones, pero en ese caso no, porque los que venden alcohol realmente invierten y vale la pena, porque tomar alcohol en exceso es que es malo. Entonces, eso es lo que nos lleva el mensaje de concientización. No, y el que mejor te orienta es ese, porque si el que me vende me está diciendo que no tome, conduciendo, si él es el que le conviene que yo tome, y él me está diciendo que no tome, yo lo tomo más en serio. Exacto. O sea, me tomo ese consejo mucho más en serio, realmente. Llega mucho más. Donde sí hemos tenido limitaciones con el mismo que se quiere promocionar, que exige que si lo van a promocionar a él, no promocionen a otra marca que hace lo mismo. Bueno, pero eso se resuelve pagando la exclusividad. O sea, eso nunca es un problema. ¿Cuánto cuesta anunciar este vaso? Dos pesos. Yo me propongo que ese capítulo debo recaudar 20 pesos. Entonces necesito 10 vasos que se anuncien, aunque sean vasos. Si tú quieres que nada más se anuncie tu vaso, tú me pagas 20 pesos. Así que eso se resuelve con el tema de exclusividad. La gente puede monetizar ahí. ¿Cómo funciona eso? ¿La plataforma de Instagram te monetiza por número de visitas? ¿Cómo funciona? Nos esperamos que en algún momento Instagram entienda y abra esa llave de poder monetizar por alcance. Mientras tanto, con los mismos patrocinadores, nosotros siempre hemos aclarado que Accidentes RD no es algo para lucrarse. No, no, ese no era el propósito. Pero al mismo tiempo, si una persona se acerca y quiere publicidad, obviamente nosotros aprovechamos esa oportunidad, pero se invierte en la misma página. Es un equipo que cobra por eso, por atender la página. El que crea los guiones, los videos son con filmakers, con cámaras de calidad. Pero sobre todo, la misma inversión la volvemos a entrar, sin decirlo mucho. Nosotros ayudamos a muchas personas detrás de cámaras. ¿Tiene un programa social? Exacto, un programa social. Apoyamos, por ejemplo, nosotros creamos un simulador de choque, que es un aparato que simula un impacto. Y tiene un costo muy alto. Sí, tuvo un costo bastante alto de fabricarlo y es con los patrocinadores que logramos recuperar la inversión y llevarlo al país entero, porque es algo que se mueve, que hay que pagar grúes, que hay que pagar personal para operarlo. Ok, o sea, que ustedes no es solamente, no es en la plataforma, es un mecanismo físico que ustedes tienen que movilizar y llevarlo a los sitios para hacer, ¿qué? Conferencias, concientización, ¿qué? Nosotros tratamos de charla de educación vial, de manejo preventivo, lo hemos hecho en plazas comerciales, lo hemos hecho en escuelas, en colegios, a nivel nacional, hemos ido a Santiago, hemos ido a OCOA, a nivel nacional, aquí en Santo Domingo, me parece que hemos cubierto toda la plaza. O sea, que ustedes se salieron del dispositivo. No salimos del dispositivo. No se quedaron en el dispositivo, se salieron del dispositivo. Ok, entonces, tú dices, Integrano, por ejemplo, no monetiza. ¿Y ustedes están, además de Integrano? En Twitter. ¿En YouTube? En Facebook. Estamos en YouTube, tímidamente, porque YouTube es un contenido más largo y los videos, porque también creamos contenido. Nosotros tratamos de llevar, que no sea únicamente la publicación de un evento que ocurrió. Sino crear contenido. Creamos contenido sobre educación vial, sobre seguridad vial, pero por lo general eso no dura más de dos minutos y YouTube, como es algo más extenso, sí tenemos cierto contenido así, pero poco, y sí lo llevamos a YouTube, pero tímidamente. Bien, y te lo digo, ya esto es una pregunta más del mercado. Yo lo manejo poco. Yo soy de los que siempre piensan que si uno tiene una capacidad de que te sigan en un renglón, esa capacidad se puede migrar a otro. No ocurre así en las redes. Por ejemplo, tú tienes un millón y tanto que te siguen en Instagram y cuánto de eso puede motivarse, qué porcentaje de eso tú puedes lograr que se interese en ir a YouTube. Mira, YouTube es una pregunta súper interesante, porque es algo que no he podido descifrar, y no solo yo, sino mucho. Increíblemente, tú puedes tener muchos seguidores en TikTok y en Instagram no tener nada, no tener muy poco, porque no es el mismo público. Tener muchos seguidores en Instagram y no necesariamente en YouTube, y yo no soy la excepción. Así es, en terreno la excepción, en YouTube nosotros no tenemos ese alcance. O sea, no se logra hacer migrar la gente de un segmento a otro. Sí hay cuenta que lo han logrado, pero no han revelado el truco. Pero probablemente uno dice que lo han logrado, pero también sigue siendo en proporciones distantes. Tú dices, lo han logrado porque tiene un millón en YouTube, pero tiene seis millones en Instagram. O sea, que al final tampoco es que lo han logrado. Hay una proporcionalidad que no se compensa. Sí, es un público realmente misterioso. Bueno, ustedes y los seguidores, bueno, sobre accidente RD, si una persona quiere notificarle algo, ¿cuál es el mecanismo? Pueden hacerlo directamente por el DM, por mensaje directo de Instagram, es más fácil. De hecho, hay personas que tienen mi teléfono que me mandan situaciones, pero como un equipo que lo maneja detrás de Instagram, es más fácil que lo suban por allá y me critican. Entonces, pero yo te mandé algo y no lo subiste, pero yo con mucha cosa. Entonces, es más fácil, se lo mandan por el DM. Es más fácil, así que pueden enviarlo directamente y por ahí, como es un equipo, es más fácil que les responda. Y sí, es accidente, arroba accidente RD. Arroba accidentes con S y rayita abajo RD, porque no han hecho realmente una cuenta copia. Tenemos una cuenta alterna, que precisamente ahí solo publicamos contenido creado, no publicamos accidentes. Mira esta historia bien breve. Mucha gente no dice, te dejé de seguir porque tú publicas mucho accidente. O sea, una página se llama accidente RD, la dejaron de seguir. Recuerda que tú estás bregando con humanos. Sí, entonces nosotros dijimos, wow, increíble. Al principio no le hacemos caso, pero mucha gente no decía, te dejé de seguir porque tú publicas mucho accidente. Entonces, la gente no quería ver su realidad. Aparte de que una página para eso, tampoco quería ver la realidad. Entonces, creamos igualito accidentes, pero punto RD. En vez de rayita abajo, es punto RD. Tiene 108 mil seguidores y solo publicamos contenido creado. Contenido de orientación, más que todo. Exacto. Pero la gente es rara. Dejé de venir a este café porque aquí solo sirve en café. Pero es un café de café. O sea, de verdad, y no me sorprende. Te lo juro que no me sorprende. Accidente RD, o sea, como plataforma, generó, ha generado algún interés del Estado, de las autoridades en mejorar algunas cosas o introducir algunas cosas a partir de los resultados de ustedes. Definitivamente. Eso fue una de las satisfacciones más grandes que nos podemos llevar. Porque yo soy de profesión ingeniero civil y tengo especialidad en el área. Entonces, eso me permite no solo ver el problema, sino la solución. Entonces, cuando ocurre mucho accidente en una intersección, por ejemplo, nosotros lo evaluamos en un tramo de carretera, lo evaluamos y emitimos un comentario que el Estado en algunas ocasiones lo ha asumido. Ok. Quizá, ni me crean, pero nosotros publicamos mucho que en la zona oriental, Santo Domingo Este, había una avenida en San Isidro que conectaba con la carretera Mella. Hicimos un comentario sobre eso y Obra Pública hizo la obra. No sabemos si fue presidencia. La intervino. Pero la intervino específicamente, como mencionamos. No, puede ser. Hablamos de que los puentes en la autopista Duarte, las barandas no eran lo suficientemente fuertes para soportar un impacto. Se hizo eso. O sea, se han hecho muchas cosas que hemos publicado en la página. Que son a partir de ahí. Hemos colaborado con DGC, con Intran, con Obra Pública, en situaciones que no llegan, que lo manejamos de manera directa para solucionar el problema, como denuncia de imprudencia, que la DGC fiscaliza a esos imprudentes. Hemos apoyado incluso instituciones privadas como el autódromo, que ahora tenemos una dinámica de motivar al que corre en la calle, a que corra en el autódromo. Entonces, realmente sí ha funcionado. Bueno, miren, hemos estado conversando con Aníbal Hermoso, creador y director de Accidente RD. Después de la pausa, vamos a conversar con Aníbal Hermoso, el servidor público en su condición de director de Seguridad Vial. De la pausa, estábamos conversando con Aníbal Hermoso, el creador y director de Accidente RD. Pero ahora vamos a conversar con Aníbal Hermoso, el ingeniero civil que tiene dos maestrías en Seguridad Vial. porque uno pudiera pensar, bueno, él creó una página ahí, creativo, se pegó la página porque la gente manda contenido, el contenido que se produce. No. Aníbal es ingeniero civil y tiene dos maestrías en Seguridad Vial. En la actualidad es el director de Seguridad Vial del Intran. para la gente y hasta para mí. Cuando a nosotros nos dicen Seguridad Vial, ¿en qué consiste? La Seguridad Vial es muy amplia, es crear las normas, crear las políticas, los mecanismos para de alguna manera reducir los accidentes de tránsito, las fatalidades, tiene que ver con la educación vial, es un campo muy amplio, pero su principal objetivo es crear políticas públicas para reducir los accidentes de tránsito. En ese sentido, ahí entra lo que es, digamos que, medidas como la inspección técnico-vicular, licencia por punto, las intersecciones seguras, el tema de la señalización vial, es bien amplio, hasta la educación vial en las escuelas, tiene que ver con lo que es la seguridad vial. Ok, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo está el tema de la educación vial en las escuelas? Porque es evidente que desde el Estado se vienen haciendo muchísimas cosas para cambiar el comportamiento ciudadano con relación al conducir, pero resulta que ya dicen que el oro viejo no aprende a hablar y ese señor que aprendió en un camión o en una camioneta que cogió y se metió por donde sea, por donde fuera y probablemente tuvo licencia 20 años, 10 años después que manejaba, es más difícil cambiarle los paradigmas en el modo de comportarse en el tránsito. ¿Se está trabajando con la parte inicial? Sí, precisamente el director ejecutivo Gobera preocupado por esa situación, desde el 2017 existe en la ley C317 lo que es la educación vial en las escuelas, pero eso le tiene un papel, o sea, actualmente estamos a punto de iniciar que deje de ser solo algo que se ve escrito y quizás el año, y digo quizás porque la cosa se pueden decir que sí, ya cuando tú la tienes ahí enfrente, pero se está trabajando fuertemente para que el próximo año escolar ya la asignatura deje de ser un sueño y se dé educación vial desde la escuela, algo que está bien avanzado y que esperamos que el año que viene, el año escolar próximo sea una realidad. Yo vi en algunas plazas que se están estableciendo módulos de simulación de conducir precisamente incentivando la educación vial, eso es parte del programa de enseñanza inicial porque vi que específicamente estaba para los niños. Mira, hay una plaza comercial que es el examen de conducir que se da en un simulador, a veces hacemos campañas por la semana de la seguridad vial por ejemplo que se llevan a diferentes plazas comerciales para que la gente se monte en el simulador y tenga la prueba de lo que es conducir fuera de la vía. Ahí puede ver situaciones como de lluvia, de conducir de noche sin exponerse a la realidad. Claro. Entonces también existe el parque de educación vial infantil del Intran que se encuentra en la ciudad de Juan Bosch algo sumamente interesante y invito a todos los que nos escuchan a que lo visiten es sumamente muy interesante que los niños acudan a este tipo de actividades. Entonces tú decías que el simulador es para el examen o sea para práctica o para el examen para el examen de licencia o de papel de aprendizaje. Es para el examen práctico porque es algo bien moderno tú te montas en un simulador de conducción que antes cuando tú te montabas en un vehículo real para tomar el examen práctico te limitaba a dar una vuelta quizás a la manzana claro a parquearte este es un vehículo aunque es un simulador tiene la forma real de un vehículo y te permite un recorrido de que le cruzaste cerca a un ciclista de que tomaste una rotonda de que empezó a llover de que se hizo de noche y puede ver quien te evalúa tu reacción y tu conducta incluso para alguna persona es más difícil hay realmente opiniones encontradas de una persona no lo consideran correcto de otra persona lo que sea más difícil sin embargo en la práctica es el más apropiado porque como tú dices antes para la práctica bueno tú dabas la vuelta a una manzana pero incluso era en una zona que fue diseñada para hacer un examen a alguien que no tenía experiencia lo que significa que estaban dadas todas las condiciones que en la práctica no son reales o sea si te tenía que hacer una prueba de parqueo no había vehículos que te octaculizaran no se te iba a atravesar un niño con una pelota porque todo eso estaba diseñado para un espacio incluso en un área que ni circulaba vehículos lo práctico realmente es eso porque tú te vas a encontrar con toda la experiencia que te puede ocurrir en la carretera en otro orden licencia por puntos que son los aspectos que mencionaste que son parte integral del de la seguridad vial licencia por punto inspección vehicular esos son aspectos que se van a implementar ahora aspectos que ya se han implementado como por ejemplo la señalización parqueate bien las calles unidireccionales la gente o sea se ha podido medir los resultados la gente lo está respetando se ha podido apreciar el cambio a partir de los cruces de cebra como como reacciona la gente cada vez que se le establecen normas mira realmente ha funcionado y lo bueno de la estadística es que te no te permite soñar te da la realidad por ejemplo parqueate bien inició en el Naco y Piantini claro entonces el estudio revela que lo cambio de vía que lo de parqueate bien de impedir que la persona se parqueen de manera imprudente y de manera desorganizada lo cual al final se traduce en congestión vehicular en muchísimas cosas que desfavorecen el tránsito se pudo medir y tenemos calle por calle el tiempo que te tomaba antes desplazarte versus la realidad de ahora lo cual se redujo o sea eso está ahí eso no me lo inventé yo no es subjetivo eso es realidad es una realidad entonces en ese sentido se amplió ahora son más de 60 de 60 calles y actualmente se extendió al Sánchez Paraíso y al Esperillo o sea el piloto funcionó fue tan exitoso que lo han solicitado incluso de San Pedro o de algunos alcaldes y es una realidad que se va expandiendo porque funciona si no funcionara yo dudo que algo que funcione lo soliciten y que se expanda tan rápido como sea y la gente al principio muestra la resistencia pero después no hay quien le hable de cambiárselo exactamente que mira que la seguridad vial es un poco complicada porque la mayoría de medidas de seguridad vial la gente se resiste al cambio hasta que ve la realidad es una frase que Hugo utiliza mucho que la gente se resiste al cambio y cuando le toca entonces quiere que le den un chance porque al principio tú sientes que te cambió tu zona de confort después te das cuenta que no que te resolvió un problema o sea tú estabas actuando con algo a corto plazo y eso te resuelve un problema a largo plazo yo lo he podido experimentar en mi zona al principio la gente se resistía y ahora de verdad la gente se da cuenta que funciona mejor la dinámica en todos los sentidos el pase de cebra el dominicano no entiende todavía que el cruce de peatón hay que repetarlo la gente llega hasta debajo del semáforo la gente cuando su semáforo está en verde aunque vaya a octaculizar la intercesión entra eso ha mejorado si realmente desde entran te podría mencionar un proyecto específico que es intercesiones seguras donde se ubicaron 600 intercesiones donde ocurre mayor cantidad de accidentes producto de que la gente no frena al llegar allá y colisiona esas intersecciones en una primera etapa 300 que ya la mayoría están es una realidad se señalizaron se le colocaron reductor de velocidad su paso de cebra sus carriles sus ojos de gato y la gente cuando ve una vía señalizada realmente el comportamiento cambia y tiende a respetar las señales de tránsito pero todavía más interesante es que en este mismo año se va a estar hablando de un centro monitoreo del tránsito desde un centro de control con cámara donde se podrá fiscalizar y atender al tránsito sabemos que hay mucha deficiencia con el tema humano que la DGC no tiene tanto agente para normalizar faltan 10 mil hombres en la DGC dijo el director hace unos días y es una realidad entonces las cámaras vienen a sustituir ese personal humano y realmente es más efectivo porque una cámara capta el momento preciso donde se cometió alguna imprudencia donde se cometió alguna falta de la norma de tránsito y se puede fiscalizar y al mismo tiempo se puede controlar el tránsito si ocurrió algo inmediatamente se notifica se envió por la cámara dependiendo de lo que sea se envió una señal y rápidamente uno puede mitigar el problema son muchas de las cosas que está haciendo el intran y que son algo que está ahí que no es que te estoy hablando de que en dos años eso es pronto mira yo estoy seguro que la mayoría de los televidentes que nos están viendo están haciéndose la pregunta y preguntándose valga la redundancia pero no será que Luis no le va a preguntar sobre la situación con los deliveries pero ya no los deliveries de lo cormado porque antes el problema era de los deliveries de lo cormado sino de todos los deliveries de la plataforma de servicios de comida rápida de todo ¿qué plan hay para resolver el problema que no respetan las intersecciones no respetan los semáforos en rojo no respetan las vías unidireccionales siempre vienen en contradirección que ellos son los que te rompen los retrovisores y después quieren pelear contigo ellos te cruzan por donde sea no tienen y ni hablo de que no tienen ningún tipo de documentación ¿qué plan hay para eso? en principio pensé que te refería al tema de los pedidos ya que hicieron una trifulca y precisamente hoy se reunió el director ejecutivo con los ejecutivos de pedidos para buscar una solución una medida que resuelva el problema pero en cuanto a las imprudencias de los motociclistas desde Intran primero decir que el 70% aunque no va tan directamente relacionada la pregunta con esto el 70% de la fatalidad de los accidentes son motociclistas son motoristas es un tema de educación es un tema de fiscalización pero principalmente es un tema de comportamiento entonces desde Intran en combinación con el sector privado se están llevando charlas se reúnen los grupos de motoristas se le cambia el casco es difícil de hecho es difícil hasta convocarlo pero una vez están convocados luego de darle una charla sobre lo correcto lo que deben hacer se le quita el casco y se le entrega un casco certificado porque muchos no sabemos que los cascos deben ser certificados para que tengan una función no es solo tenerlo muchos solo lo tienen para que no le pongan la multa entonces nosotros aprovechamos y lo cuidamos de darle un casco certificado y al mismo tiempo le damos su orientación para cambiar su conducta porque realmente se trata de un cambio de comportamiento en este año tenemos 1400 cascos que vamos a repartir a nivel nacional acompañado de una charla de educación Aníbal nosotros necesitaríamos otro programa para poder seguir hablando porque la verdad que se nos ha ido el tiempo la verdad que muy bien aprovechada esta oportunidad para que nuestros televidentes pudieran conocer todo lo que se está haciendo desde el Intran saber que es accidente RD y todo lo que tiene que ver con la seguridad vial cualquier recomendación que le quiera hacer a los ciudadanos a los conductores este es el momento si claro nosotros aprovechamos la oportunidad cuando estamos en un programa como este con un alcance importante y tenemos una frase que ya la vamos a registrar próximamente para porque es nuestra y es que si lo puedes evitar no es un accidente maneja con prudencia bueno gracias de verdad Aníbal por estar con nosotros felicito aprovecho para saludar y felicitar a Hugo Vera por el trabajo que muestra que realmente tenía un plan y se lo estoy diciendo yo que soy de los que no creía que Hugo tenía un plan tenía un plan de trabajo tenía una carpeta claramente definida y lo está poniendo en práctica gracias de verdad porque nos da esperanza de que el tránsito va a cambiar en la República Dominicana buenas noches y lo espero la próxima semana en el foco y lo